Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La señora ministra de Defensa, abogada Rixi Montada, en compañía del señor jefe de Estado Mayor, conjunto con el general Rosenberg Hernández, fueron recibidos en el Comando Sur en Doral, Florida, Estados Unidos. ...detalles. Hoy la señora secretaria de Defensa, la abogada Rixi Montada, en compañía del señor jefe del Estado Mayor, conjunto general Roosevelt Hernández, fueron recibidos en el Comando Sur, que tiene su sede en Doral, Florida, Estados Unidos. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, se hizo acompañar de su Estado Mayor para ofrecer los honores militares correspondientes a la señora secretaria de Defensa de Honduras y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Durante la visita se llevó a cabo una reunión de trabajo para conocer sobre los proyectos planificados y en ejecución que comparten ambos países en materia de asistencia militar adiestramiento conjunto y principalmente sobre las acciones y asistencia en el combate contra el narcotráfico transnacional. Última hora. ...a dialogar sobre la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. El vicecanciller aseguró que pese a la denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno de Honduras, la colaboración continuará. Aseguró que Cancillería tiene una posición que es firme en defensa de la soberanía nacional. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se hizo acompañar de su Estado Mayor para ofrecer los honores militares correspondientes a la señora ministra de Defensa de Honduras y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Durante la visita se llevó a cabo en una reunión de trabajo para conocer sobre los proyectos planificados y en ejecución comparten ambos países en materia de asistencia militar adiestramiento conjunto y principalmente sobre las acciones y asistencias en el combate contra el narcotráfico transnacional. La señora secretaria de Defensa de Honduras en sus participaciones en el Comando Sur hizo énfasis en la total anuencia de parte del gobierno de la República y específicamente de la Secretaría de Defensa como parte de los operadores de justicia para frenar la criminalidad que genera el narcotráfico en Honduras y las medidas de confianza que existen entre ambos países aliados. Por su parte, el general Roosevelt Hernández en las reuniones con el general Richardson expuso sobre el reforzamiento de las medidas de parte de Honduras, presencia del personal militar en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y todo el territorio marítimo hondureño. La señora ministra de Defensa de Honduras en sus participaciones en el Comando Sur hizo énfasis en la total anuencia de parte del gobierno de la República y específicamente de la Secretaría de Defensa como parte de los operadores de justicia para frenar la criminalidad que genera el narcotráfico en Honduras y las medidas de confianza que existen entre ambos países aliados. Así como la inversión en inteligencia militar que incluye la reparación y adquisición de sistemas tecnológicos como los radares, como un punto especial, el general Hernández resaltó el compromiso de las Fuerzas Armadas va más allá de la inversión en compras. También se han dedicado recursos con la Universidad de Defensa y la industria militar en la investigación y desarrollo para la creación de los software y hardware para un propio sistema de radar 100% hondureño. Esta es la primera fase de una serie de visitas que a solicitud de la señora secretaria de Defensa, Rixi Moncada, se realizan en Estados Unidos para atender la agenda de cooperación para el combate al narcotráfico y asistencia militar en las misiones de protección al medio ambiente también. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.